Varios proyectos de ordenanza serán sometidos a partir de este 17 y hasta el 30 de agosto, a consideración de la Asamblea Departamental, para su aprobación en las sesiones extraordinarias de la Duma que instaló el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez Vélez. El gobernador encargado destacó entre los proyectos de ordenanza la creación del premio Guillermo Gaviria Correa y Gilberto Echeverry Mejía a la paz y la no violencia, como reconocimiento a estos dos mártires que entregaron su vida defendiendo este postulado. Igualmente un ajuste en el proceso de evolución o de transformación de la estructura de la gobernación de Antioquia, recordar que el año pasado la Asamblea Departamental le dio facultades al gobernador Aníbal Gaviria, el noviembre del año pasado se expidió el decreto con fuerza de ordenanza y después de casi 10 meses de implementación creemos que es necesario hacer algunos ajustes, ajustes en algunas de las funciones o responsabilidades de algunas de las dependencias, por ejemplo el programa de alimentación escolar. La Administración Departamental solicita además la aprobación de la venta de dos aeronaves que corresponden a activos de la gobernación buscando eficiencia administrativa. El cambio de nombre del Hospital Mental de Antioquia que se requiere luego de su transformación en empresa social del Estado y el incremento salarial de los empleados de la gobernación de Antioquia, reglamentado por el Gobierno Nacional mediante decreto. En la instalación de las sesiones extraordinarias, Luis Fernando Suárez Vélez destacó que en la actualidad el proceso de vacunación en Antioquia alcanza más de 4.630.000 dosis aplicadas, superando el 30% de la población, objeto con el esquema completo. Agradeció el apoyo del Gobierno Nacional y pidió no bajar el ritmo del suministro de las vacunas.